¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy voy a poner mi ofrenda de este lado en la bocetera. Por aquí es esta princesa con heladito. ¡Naya mía! Sí, mi amor, tu alado. El día de hoy la voy a poner y obviamente voy a reciclar cosas que había comprado el año pasado, que ya las sacamos Amel y yo y las tengo por acá. Entonces esto lo voy a reutilizar y también vamos a ir al mercado a comprar algunas cosas que me faltan, unos complementos para en este espacio pues montar todo lo que es la ofrenda. Les voy a enseñar lo que compramos. Flores de zempasuchi que... ¡Ay, bueno, muy rico! ¡Mirá! También pasé a imprimir unas fotos de familiares que pues ya se nos adelantaron. Y ahorita las voy a poner en un cuadro. En unos portarretratos. Y Amelie aquí les estaba enseñando esta calabrita de chocolate. ¡Ah, andame! Sí, mi amor. Esto es para un intercambio, para el trabajo de Alberto. Amelie les está enseñando el papel picado que compramos. Yo lo compré de plástico porque si es de papel, si se llega a mojar... ¡Mamí, un globo! Un globo. Si se llega a mojar, se puede pintar mi bufetera, entonces mejor de plástico y pues nos va a durar mucho más tiempo. Vamos a estas calabritas de chocolate. Amelie ya se comió una. Y compramos este de por acá, que es un copal, creo que así se llama. Y huele muy rico. Pinturas, blanca y roja, que son los tonos que vamos a usar. ¡Vean qué bonito se ve! Brillan bastante. ¡Miren, mi amor! Voy a ver la forma de acomodarlo aquí. Ya puse el mantel y obviamente como estaba muy larga, me sobraron estos tres. ¡Vean qué bonitos están! Entonces mi idea es ponerlos aquí, colgarlos ahí para que también luzcan. Así va quedando ya delante esta parte y el mantel. ¡Vean qué bonito se ve! El día de ayer fuimos a pedir calaverita. Normalmente salimos el uno y el dos, pero como tenía que ir a buscar unas cosas, dije bueno, en el camino puede ir pidiendo. Y la verdad es que ya estábamos como tristes porque no le habían dado calaverita. Entonces ya veníamos de regreso y de repente vimos a muchísimos niños y muchísima gente. Nos acercamos y resulta que terminamos haciendo un recorrido por varias casas donde les dieron a los niños pues bastante dulces. Entonces la verdad es que sube muy padre porque fue de suerte literal y la pasamos bastante bien. Lo hacen cada año, así que ya sabemos el dato. Y el día de hoy también vamos a ir a pedir calaverita a otro lado, pero pues van a ir mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, mi mamá. Entonces yo creo que Alberto nos va a alcanzar en el camino. Bueno, el día de hoy la voy a disfrazar de Blancanieves. Ayer fue de Diablita y pues la verdad es que pues está padre que esas tradiciones no se pierdan. Incluso pues yo también me voy a maquillar como de Catrina. Y pues ahorita la verdad es que tenía muchísima flojera de cocinar. Entonces me voy a llevar a Amelie a comer unas crepas, una manteada, para regresar yo a maquillarme, ponertele su disfraz y podernos ir a la casa de mi hermano que ahí es donde nos vamos a encontrar para empezar el camino. Este fue el resultado, no me juzguen. Se hizo lo que se pudo. Es una hermosa Blancanieves. ¡Vean qué bonita se ve mi bebecita! ¡Di hola! ¡Hola! El día de ayer nos fue súper bien con los dulces. O sea, terminamos con una bolsota llena, llena de dulces. Y el día de hoy es sábado, 12 de noviembre. Así que ahorita vamos a ir a comprar algunas cosas de fruta y así para la semana. Quiero ir a ver una tienda de ropa, necesito comprar maquillaje porque ya se me acabó mi polvo. Un rato vamos a ir a Coyoacán con la familia de Alberto. Un rato vinieron algunos familiares de Monterrey. La verdad es que he disfrutado mucho estos días porque son épocas que a mí me gustan y más creo yo que se disfrutan cuando tienes hijos, como que le pones más emoción a las cosas. De hecho ayer, al principio pues yo acompañaba a Amelie a entrar a los negocios y que pidiera y ya después ella me decía, no, no. Ella quería pasar sola con sus primos y ya decía, ¿me das calaverita? ¿Cómo decías Amelie? ¿Me das calaveritas dulces? Es calaveritas dulces, bien tierna. Ayer que fuimos a Coyoacán fue un error haber ido porque nos agarró la lluvia horrible. O sea, llegamos súper rápido y estuvimos ahí, no les miento, como 15 minutos y nos tuvimos que regresar a la casa porque la lluvia estaba horrible. Entonces, pues ayer no se disfrutó mucho, pero la verdad es que estos días de pedir calabrita, de disfrazar a Amelie y todo, la verdad es que estuvo muy padre. Y la recolecta de dulces, súper bien. Y pues el día de hoy, domingo, acabamos de venir por unas cosas que nos hacían falta para la semana y vamos a la casa de los papás Alberto. Y después vamos a ir a la casa de su abuelita porque vino una tía de Monterrey y, ah no, prima de Monterrey. Y hoy es su cumpleaños, así que le van a hacer un pequeño pastel. Hasta aquí el vlog de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, darle like, suscribirse al canal y nos vemos otro día. ¡Suscríbete al canal!